La punción lumbar es un procedimiento invasivo que practica el médico cuyo fin es obtener la muestra de líquido cerebroespinal, para diagnósticos, por ejemplo, de infecciones del sistema nervioso central. Este está basado en reparos anatómicos que hacen segura su extracción, sin dañar elementos nerviosos centrales como por ejemplo la médula espinal. En cuanto a la anatomía de la columna vertebral, podemos decir que las láminas y las apófisis espinosas de dos vértebras que se encuentran una sobre otra están unidas por los ligamentos amarillos e interespinosos respectivamente. Profundo a estos, ya dentro del canal medular, describimos de superficial a profundo el espacio epidural. El plexo venoso vertebral interno La dura madre Y la aracnoides Hasta llegar al espacio subaracnoidido por donde el líquido cerebroespinal circula. Conocer la longitud de la médula espinal es de vital importancia para la correcta ejecución de la técnica. Esta finaliza en los niveles vertebrales L1 o L2 en el adulto, por lo que la extracción del líquido cerebroespinal por encima del nivel podría llegar a dañarla. Es por esto que se utilizan los niveles L4-L5 o L3-L4, donde se encuentra la cola de caballo. Sus elementos móviles dentro de la cisterna terminal permiten una extracción segura de líquido sin dañar elementos nerviosos. Para realizar la punción lumbar, se debe pedir al paciente que adopte una postura de cúbito lateral. También puede realizarse con el paciente sentado. Se prepara el campo estéril, la sepsia de la zona, pincelando la región con una solución antiséptica en forma circular, desde el centro hacia la periferia. Se palpan las crestas ilíacas y se desliza el dedo hacia la región lumbar medial, para coincidir con el espacio intervertebral L4-L5, la zona segura para realizar el procedimiento, ya que a ese nivel no hay médula espinal, sino cola de caballo, como se expuso anteriormente. Se introduce la aguja lentamente, en un ángulo de 15 grados, hacia el polo cefálico, percibiendo todos los planos que se van atravesando. Al penetrar la dura madre, percibida como una superficie semidura, se retira el mandril de la aguja, recogiendo el líquido que caerá en forma de gotas lentamente. Al terminar, se volverá a introducir el mandril en la aguja, para luego retirarla haciendo presión con una gasa durante 3 a 5 minutos.